Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una charla en Pantuflas. Hoy un poco más temprano. Hola Pili, muy bien. Ya se van sumando. Vamos a hablar con el gran Fabricio Portelli. Ahí vamos a fijar el comentario. Muy bien. Acomodamos todo esto aquí. Que aparte hoy, mirá, si siempre soy bastante inútil, hoy peor. Porque me corté. Así que se puede caer el celular en cualquier momento y demás. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están pasando este sábado? ¿Cómo se preparan para las nuevas etapas? ¿Ya están haciendo planes? Me imagino que no. Me imagino que se van a portar bien. Hola Javi. ¿Cómo le va? Y ahí está el gran Fabricio Portelli. Saludos desde Corrientes. Saludos hacia Corrientes, Javier. ¿Cómo va, querido? Muy bien, muy bien. Bárbaro. Pero me alegro, me alegro. Mirá, lo tengo aquí. Todavía no lo probé. Ok, entonces podemos brindar. Podemos brindar. Aunque yo ya lo probé. Sorry. Ajá. Bueno, estos son los beneficios de descorchar cada uno en su casa. Por lo menos podemos brindar, pero bueno, hay que probarlo, ¿no? Exactamente, hay que probarlo. Ahora vamos a hablar de... Del vino, del día del amigo que se viene, del año del vino, de un montón de cosas. Mirá, me corté, Fabricio. Dios santo. No te puedo dejar solo. ¿Te das cuenta? Pero aparte cortando un pedazo de queso, un pavo... Yo antes de cortarme sabía que me iba a cortar. Sabía que lo estaba haciendo mal. Claro. Y estaba por dejar de hacerlo cuando me corté. Pero bueno. Siempre pasa eso, ¿viste? Claro. Si cortás un segundo antes, evitas. Pero bueno, es así. No fue el caso. Bueno, acá ya están brindando con nosotros. Bueno, ¿cómo te andas? Hablamos hace un rato, hace unos días, creo que ya el comienzo de estas charlas en pantuflas y el comienzo de la cuarentena, que ya van cuatro meses. Y te preguntaba por la industria del vino que habían cosechado este año. Sí, señor. Sí, señor. Así que en eso la habían zafado. Pero ¿cómo está la industria? Bueno, mirá, la verdad es que hoy por hoy ya la cosecha quedó atrás. Y lo que sí podemos decir es que la industria reaccionó muy rápido. Porque en algún punto todo lo que estaba previsto en hacerse, desde el punto de vista del lanzamiento, se hizo. No se fregó nada. Obviamente cambiaron las modalidades. No hubo almuerzo, no hubo evento, no hubo viaje. Claro. Pero sí hubo mucho Zoom. Y aquellas bodegas que sabían que este año tenían algo nuevo para contar y que sabían que iban a hacer algo, agarraron y dijeron, no, no, hagamos algo. Hagamos un Zoom, hagamos un Google Meet, hagamos... Entonces, es una catarata de actividades, todas virtuales pero reales. Por ejemplo, nosotros que tenemos el mismo vino servido. Así es. A mí me pasó que yo tuve varios de estos donde de un lado estaba el enólogo con varios vinos. Así, damos la prueba, digo, ¿para qué? 2016, Malbec, Malbec. Ahora vamos a hablar de este. 2016, Malbec. Así me instruís. Y la verdad es que, claro, del otro lado el enólogo, vos de este lado, con los mismos vinos, vos y todos tus colegas, ¿no? Claro. Y la verdad es que termina siendo una experiencia recontra real porque los vinos están, la charla está. Obviamente te perdés la comidita y te perdés el viajecito, pero la verdad que es un avance. Y en algún punto eso tiene que ver con que el consumo del vino y la venta no se cae. A pesar de que los restaurantes están cerrados, ¿entendés? Las ventas no se caen. Es cierto que hay muchas binotecas que sufren, hay un montón de cosas. Obvio. Pero si vos comparás mes contra mes del año pasado, ya el vino ya está al 10, más del 10% cuando la cerveza está en menos 25. Mirá, respecto de... Pero ¿sabés por qué? Porque el gran consumo de la cerveza está en los patios cerveceros, que vos conoces muy bien. Alguno que otro. Y están todos cerrados, entonces cayó bastante. ¿La cerveza artesanal o todas las cervezas estás hablando? En general la cerveza movida y traccionada por la cerveza artesanal. Pero ¿qué ha pasado? En cuarentena, quedarnos en casa, la gente se ve que descubrió que con un vinito, a veces no se animaba, a veces lo guardaba por ocasiones especiales. Y estando hace cuatro meses en casa todos los días, que los sábados son iguales a los domingos, que los lunes son como los viernes, me parece que mucha gente dijo, y empecemos, y hagamos, y probemos, y eso hace que el vino esté subiendo. Así que la verdad que la industria, dentro de todo, está muy bien. ¿Cuál es el principal? Vos mencionabas a los restaurantes, pero ¿cuál es el principal, digamos, lo que alimenta el vino? O sea, el consumidor de vino, ¿son los restaurantes, es la venta individual? A ver, claramente si vos agarrás la torta, la venta en restaurantes debe rondar alrededor del 20%, pero ¿qué pasa? En ese 20% factura mucho más que el 20% que vende en las tiendas. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, en los restaurantes pagamos más por el vino, porque hay un servicio y un montón de cosas. ¿Pero eso le llega a las bodegas o es lo que llega al restaurante? En realidad es así, el precio, el costo del vino para la bodega es el mismo, y el diferencial del restaurante sugerido se lo queda al restaurante por este, se supone que versus una vinoteca tiene más personal, tiene más insumos, un montón de otras cosas. Entonces siempre el sugerido del restaurante es más alto que el sugerido de vinoteca. Eso hace que este menor porcentaje de la torta represente más en plata. Entonces, es cierto que están todos cerrados, es cierto que por más que algunos se abrieron con delivery, no traccionan el vino, porque a lo sumo la gente te pide la comida, se anima a sumarse a este restaurante pipí cucú con esas cajas divinas, qué sé yo. Algunas cajas empiezan a venir con vinos en estas acciones cruzadas con bodegas, pero si no, la gente no pide el vino en el restaurante. La gente lo compra, o en el chino, o en el supermercado. Lo toma en el restaurante cuando va, si no, lo compra. Es que no te haces la idea, o sea, vos ya sabés que el vino es más caro en el restaurante. Entonces, es raro decir, bueno, che, mandame dos milanesas, tres bifes y dame una botella de vino. Porque sabés que no, el vino va, te lo compras en la vinoteca si podés. Pero en algún punto las ventas en las tiendas y encima en muchas tiendas online ha subido. Entonces, la verdad que, digo, los bodegueros no la están pasando mal. No sé qué vas a cenar, pero es que debe haber producto, yo pienso, por ejemplo, al sushi. Sí. Esto no lo debe haber matado tanto, porque el sushi siempre fue más de delivery que ir a un lugar de sushi. Me imagino que sí, hay un montón de restaurantes de sushi, comida japonesa y demás, que la están pasando mal. Pero, digamos, dentro del delivery era mucho más delibereable el sushi que por ahí esto, ¿no? Pedirte otro plato en un restaurante. Claro. A grande riesgo, los que vivían del delivery siguen viviendo, yo creo que igual. No creo que hayan aumentado, porque si aumentaron, también le comió los demás que no hacían delivery. Claro, hay más competencia. Claro, ¿entendés? Entonces, si bien hay más gente pidiendo delivery, también hay más gente cocinando en casa. ¿Entendés? Y también hay más oferta de delivery. Pero eso hace que el consumo, mal que mal, de lo que es gastronomía, es cierto que la gastronomía, restaurante, está sufriendo porque está cerrada, te dirían, un 80%. Claro. Y el delivery no reemplaza, ¿no?, la facturación. Te mantiene, los que lo hacen bien, zafan, esperando que se vuelvan a abrir, ¿no? El vino se mantiene, creció un 10% respecto de la venta del año pasado. Hay ya algunas estimaciones de esto, me imagino. Ya casi la mitad, o un 33,3%, cumplió años, siendo que todos cumplen más o menos, ¿no? De que cumplió años en cuarentena. Me imagino que el vino es un súper regalo para disfrutar en el momento. No le vas a regalar un perfume que andás a ver cuándo lo va a usar. A ver, yo creo que esta cuarentena también, al ponernos frente a frente, de manera virtual, hace que vos podés charlar, ¿sí? Podés charlar un ratito. Ahora, si decís, che, ¿nos encontramos? Y cuando vos te encontrás con un amigo, ya sea que él viene a tu casa, vos ibas a la casa de él, o te encontrás en un bar, en un café, tomás algo, ¿sí? Sí, sí, sí. Si es a la tarde, te tomás un café. Y si es a la tarde, un vino. Entonces, ahí es donde el vino empieza a circular, y en las fechas, tipo de regalo, día de la mía, qué sé yo, empieza a ser como una moneda de cambio que lo podemos compartir. Es como nosotros. Nosotros estamos con dos botellas diferentes, pero del mismo vino. Podríamos tener dos vinos diferentes, claramente. Pero a la hora de hablar del vino, vos me vas a hablar de A y yo de B. En cambio, de esta manera, los dos vamos a hablar de A. Entonces, estamos compartiendo. En realidad, de B. Pero digo, es una manera de compartir, y eso te lo brinda el vino. Entonces, agarrás el vino. Por ejemplo, hay una bodega que me encantó, lo que hizo para el Día del Amigo, que fue, bueno, me pide los datos, porque por la promoción, te mandan siempre para que vos lo comuniques. Le dice, bueno, y dame la dirección, dame los datos de un amigo, porque le queremos mandar lo mismo para que brinde con vos. Y digo, guau, qué buena idea. Y yo ni le avisé a mi amigo. Le mandé los datos y no tengo idea. Me imagino que el lunes le mandarán y estará chocho. O sea, va a estar chocho. Avisale a ver si no le abre. Y dice, no, aquí me toca el timbre. No, pero digo, si vos reglas un perfume, che, reglas el perfume. Listo. Y hablamos de la cosa. En cambio, el vino, che, lo descorchamos. Dale. Y brindamos. ¿Qué tenés? ¿Vos tenés sushi? Y nada. Estamos como si estuviéramos juntos. Es como que siempre se dice, ¿viste? Hay un típico slogan que dice, el vino une. Claro. Entonces dice, el vino une. Lo que sí hace es como acortar distancias, de alguna manera afianzar lazos. Cuando vos no conoces a alguien y te invitan a una comida y hay vino de por medio, quizás terminas a comida y terminas conociendo a ese alguien. En un almuerzo de negocios, en un almuerzo familiar, se puede convertir en una comida inolvidable. Bueno, eso es el vino. Totalmente. Por eso, hay muchas movidas ahora para el Día del Amigo. Cuarentena en casi todo el país. De hecho, Jujuy prohibió las reuniones por ley. Así que están tratando de evitar a como dé lugar la reunión, ¿no? Estas reuniones y destinas. Y hay muchas movidas. En Mendoza están asustados, porque si bien está abierto, salieron a decir, muchachos, no se junten, no se junten, porque vamos a tener que ir para atrás. Exactamente, porque volvés para atrás muy rápidamente con esto. Sí, claro. Pero que hay buenas movidas, ¿no? En cuanto a los amigos, en cuanto al Día del Amigo y el vino, compartir. Bueno, hablábamos hoy más temprano. Cosas autogestionadas. Por ahí uno cocina, un amigo hizo una paella. Eso. Y se la reparte a sus amigos. Mirá, ¿viste que siempre decimos que en la Argentina la necesidad nos convierte en creativos, ¿no? O sea, eso nos diferencia de muchos. ¿Por qué? Porque vivimos siempre necesitados de, ¿no? Necesitados de crecer, de avanzar, de proyectarnos, porque la economía del país siempre te pone piedra, ¿no? Entonces, tenemos que ser creativos para salir adelante. La verdad que me parece que esta cuarentena, sacando toda la parte negativa, ha sacado a la luz cosas positivas que no teníamos casi idea, ¿no? Esto de que alguien se ponga a cocinar en su casa, ¿no? Y diga, muchachos, mire, estoy cocinando para los 10. Lo bueno es que vengan a buscarlo. O como hizo mi amigo a mí, che, te paso a dejar una porción de lenteja que hice. Guau, buenísimo. Claro. Te la cambio por un vino, ¿entendés? Y eso no existía. Y lo podíamos haber hecho y no lo hacíamos, ¿entendés? Totalmente. Entonces, va a estar buenísimo. Después, obviamente, esto de que te conté de esta bodega, o de varias, varios restaurantes también y varias bodegas que están fomentando este encuentro y te dan distintos tips. Yandón siempre es una bodega que hace, del día del amigo, hace una paraformalidad. Y esta vez, yo dije, ¿qué van a hacer ahora? Si bien tienen propuestas con cajas de delivery de muchos restaurantes, dijeron, bueno, encontrá un lugar, un rincón de tu casa, producilo para encontrarte con tus amigos. Y te tiene ideas. Entonces, nada, de alguna manera se mantienen activos, que es lo importante. Ya nos metemos en esta botella puntualmente y en otras cosas, pero antes... Dale, que me queda poco. Recién mencionabas a los restaurantes y decía, bueno, que compran... Ahora, al no ir al restaurante, uno compra el vino en el chino. ¿El chino es un aliado de la bodega o es un enemigo de la bodega? Mira, en realidad yo creo que hay un problema de entendimiento, ¿no? Porque fuera de joda, lo digo. La verdad que los chinos, si bien están agrupados, y tienen mucha fuerza, tienen una manera de trabajar. Y la verdad que ellos le dan prioridad a los vinos que rotan. En general, un chino no tiene cuenta en bodega. Tiene cuenta en muy... Hay muy pocas bodegas que atienden directamente a los chinos por esto, porque no se entiende, no hay como una relación comercial. No le podés mandar al vendedor porque el chino no te entiende y no te quiere entender tampoco, ¿entendés? Entonces, ahora, ¿por qué termina siendo un buen aliado a pesar de esta falta de entendimiento? ¿Por qué crece el chino? Y básicamente porque el chino remarca menos. El chino tiene vinos reales, vinos posta, no son aliados, ni truchos, ni mucho menos, pero remarca menos. Remarca menos porque prefiere... Antes, yo voy al chino a comprar un vino y ya que estoy, me llevo esto, me llevo un queso, no sé qué, un cuchillo y ya me corto. Y te corta, perfecto. No, pero a ver, de vuelta. Si bien empasta un poco lo de los precios sugeridos, algunas bodegas están a las futeadas, porque también algunos vinos llegan al chino no por la bodega, sino porque el chino va y lo compra en un distribuidor, suponete, ¿no? Claro. O incluso en una vinoteca, ¿sí? Pero digo, no le pueden decir que no. Entonces te empasta un poco porque el de la vinoteca dice, no, yo este vino que a mí me lo vendés así y en el chino está asá. Bueno, a ver, lo que hay que entender es que el chino existe, el chino remarca menos y lo tiene más barato. Ahora, si vos le querés preguntar cualquier cosa al chino sobre el vino, olvidate. Claro. Olvidate. Si esa boteza se iba a estar mal, olvidate más todavía. Porque de última, en un supermercado normal, te pueden entender un poco, pero tampoco te van a decir nada. En cambio en la vinoteca, vos le llevas esta botella, ¿no? Suponete, estaba picada. Agarrás, la volvés a tapar, se supone que tomaste poquito. Claro, no te avivaste. Sí, sabés que está mal el vino. Y vas y le decís, che, maestro, me conocés, vengo siempre, tenemos una relación, papá. Esta botella estaba mal. Querés creerme, créeme. No me querés creer, allá tú. Y el vino, ¿qué es lo que va a hacer? Para no perderte como cliente, vas a decir, no, quedá tranquilo, tomá, la cambio. Gracias que me trajiste la botella, porque yo le digo a la bodega, ellos miran el lote y pueden hacer como un seguimiento de si fue un problema del corcho, del lote del vino y qué sé yo. Y vos te llevaste tu botella de reposición. Esa es la ventaja de comprar en vinoteca. ¿Pagaste un poquito más? Sí. Claro. Pero tenías a alguien que te contó algo, que incluso quizás degustaste algo, ¿viste? A veces, bueno, ahora están cerradas, pero en general, ¿viste? En las vinotecas vos entras y alguna degustación te ligás. Entonces, es otra cosa, ¿sí? Bueno, mi amigo Kike, vos lo conocés cuando hicimos la cata acá en mi casa, que es el que hace la paella hoy, tomó como costumbre en esta cuarentena el ir y comprarse un buen vino, o sea, lo que para nosotros es un buen vino, para los fines de semana. Entonces, claro, tiene, ahora cerró del 1 al 17 de julio, pero en su momento cuando estaba abierto, no lo compraba el chino, lo compraba en una vinoteca. Y el tipo ya le tiene el seguimiento, ¿sabe qué le gusta a mi amigo? Entonces, le va recomendando y toma siempre algo distinto que no conoce. Y, bueno, a ver, es que no te queda, si sos vino te quiero, no te queda otra que a cada cliente que entra, primero que quiera volver, y segundo que vayan recorriendo este camino juntos, porque, ¿sabes cómo es esto? Esto es un camino de ida, ¿no? Vos recién dijiste un buen vino para nosotros. Un buen vino es un buen vino, para vos, para mí, para cualquiera, ¿ok? Sí. Por suerte en la Argentina hay buenos vinos en todos los niveles de precios. Después estará el tipo que puede tomar vino de tres lucas todos los días, cosa que ni vos ni yo podemos. Claro. Pero digo, si vos sos vinotequero y entra alguien, ¿podés algún día pifiarle en alguna recomendación? Y vos volvés y decís, che, ¿sabés qué? Ese Tanat que me recomendaste me pareció un poco duro, no me gustó tanto. Pero hasta es parte del juego. O sea, vos no le vas a reclamar mal, sino le vas a decir, por este lado no. Exactamente. No es un reclamo, sino una orientación. Y si yo soy un vinotequero inteligente, cuando vos te das media vuelta y te vas, yo agarro y anoto todo lo que me dijiste. Y si puedo, me hago una base de datos con tu historial, tal que cuando me pidas algo por WhatsApp, o cuando vuelvas a aparecer otra vez, yo agarro y decís, a ver, para Guido, claro, vos viniste las últimas tres veces, pediste, llevaste este, ¿ves? Ah, o sea, este ya lo probaste. Bueno, mirá, tengo este para vos. Y vos quedás fascinado, ¿entendés? Porque tenés a alguien que te acompañe. Eso te lo puede dar una vinoteca. O la aplicación Portelic, que también tenés reseñas de Vinos. Sí, sí. Es que hace 15 años, o yo hace 20 años que hablo de Vinos, y hace 15 que le pongo calificación. Así que me parece que es un numerito que ayuda a entender el comentario. Claro. En el caso de la aplicación, es un video que, nada, encima no tenés que leer. No, y aparte lo haces vos. Sí, 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 soy yo, soy yo. Los puntales son los niños. No, porque hay otra aplicación que lo hace la gente. Entonces ahí ya está supeditada al gusto de la gente. Eso es como un crítico de cine. Si vos y yo... Exactamente. ¿O no? Exactamente. La otra aplicación es muy trucha, así que no la vamos a... No, mentira. No. No, no. Ojalá algún día llegue a ese nivel. No, pero la gran diferencia es que acá son Vinos Argentinos con precios de la Argentina y con alguien que... Ponele, da la cara y se hace cargo de... Vos después te haces tu propia referencia y decís, che, ¿sabés qué? Estoy abajo de Portelli dos puntos, arriba de Portelli cinco puntos, o a Portelli no lo soporto, o a Portelli lo banco porque me abre el camino. Hacia tú. Pero de la otra manera, vos tenés uno que le pone cero y otro que le pone diez. ¿Qué dice ese vino? Cinco. Y vos que entraste recién decís, che, ¿es un vino de cinco? ¿De diez o de cero? Es raro, ¿no? No, y aparte, a veces ves y decís, che, mirá cómo este que estamos tomando tiene cierta calificación y otro muy parecido, pero uno lo calificaron quince mil personas y el otro diez. Exactamente. Que son por ahí los que lo embotellaron. O mismo los precios no te sirven, hay un montón de cosas. Pero bueno, por lo menos son herramientas, yo siempre digo que en un país con tanta diversidad que es productor de vino, más allá de que el vino sea la bebida nacional, suena lógico que haya una guía, ¿sí? Que suena lógico que haya más de una guía, ¿ok? Después estaré la gente que la utilice. Digo, si el vino no fuese novedad, si no fuese tan diverso, obviamente la guía y los que hablamos de vino no tendríamos razón de ser. Como por suerte es importante la producción, es muy diverso y genera el interés y sigue siendo novedad, bueno, hay cosas para hacer, como por ejemplo hacer una aplicación o participar en un programa de radio hablando de vino, por ejemplo. Está muy bien, está muy bien. Y mejor si uno participa en el programa de radio donde otro habla de vino y te lleva para probar vinos y demás. Así que ahí es un win-win. Escuchame, esto para los que vamos al chino a comprar vino, 2020, ¿qué tenemos que tener? Vinos jóvenes, vino, no sé, entre 180 y 500 pesos, más o menos, ¿no? ¿Hay alguna temporada que tengamos que evitar o qué? Una temporada que si encontrás uno, 20, 18, anda por ahí. Mirá, en realidad la vez pasada hablaba con Alejandro Vigil, justamente, el enólogo de Catena, de este vino que estamos tomando y me decía algo interesante de que desde el 2010 él ve que, él considera que hay vinos de añada en la Argentina. ¿Qué significa vinos de añada? Vinos de cosecha. Obviamente, en las etiquetas de los buenos vinos siempre vas a ver el año de cosecha. Y vos decís, alguien puede, de acá puede decir, pero eso sí puede... O sea, este 2016 es la cosecha. Exactamente. Y alguien puede decir, sí, pero desde que yo soy chico está el año en la etiqueta. Sí. Lo que queremos decir, o lo que Ale quería decir, es que a partir del 2010 se empieza a sentir verdaderamente la influencia de esa añada en ese vino, ¿ok? Yo creo que no me diría tan atrás, me parece que es algo más reciente, pero bueno, los que saben son ellos. Entonces, en algún punto te diría que no es una cuestión de añadas, porque si bien hay una dispersión, por ejemplo, la 2016 fue bastante rara, pero también salieron grandes vinos, 17 más normal, 18 y 19, aparentemente la 19 va a ser la mejor de lo que va del milenio, pero la 20 cuando llegue va a llegar con toda la emotividad y la carga atravesada por la pandemia. sinceramente, hoy por hoy el manejo que hay en veudeas y viñedos hace que por más dificultades que haya afuera se zafa bastante bien. Entonces, yo te diría que si vas al chino no es una cuestión de acordarte de un número. Sí, acordate de algo. En el chino, como en cualquier tienda que no le den bola al vino, ¿no? Sí. En términos de que no es protagonista principal, desconfía de cualquier etiqueta vieja, antigua, que pasó el tiempo. ¿Por qué? Porque si esa botella está ahí parada hace dos, tres, cuatro años y nadie se la llevó y el vino parado el cocho se reseca y obviamente se hace daño. Sí, sí, sí. Lo usás para tuco, pero... Claro, ¿entendés? Y quizás vos no tenés la culpa y alguien puede decir no, pero yo vi un rutini en el chino del 2013. Y mirá, si vos viste la misma cosecha en la vinoteca o en el supermercado, significa que algunos grandes vinos viste que salen con más tiempo, ¿no? O sea, más tarde. Claro. Entonces, si vos ves que la cosecha actual, dale para adelante, aunque yo no compraría en un chino un vino de más de 500 mangos, justamente por eso, porque no podría ser a cambiárselo al chino, ¿entendés? Entonces, o sea, me banco, quizás perdé 400 mangos, no, 500 ya no, ¿entendés? Ya me duele, ¿no? Entonces, entonces, el consejo es, ¿sabés qué? Estamos en el 2020, yo ayer me tomé el, había probado vinos de muestra de tanque, qué sé yo, pero ayer me llegó y probé el primer rosado 2020, o sea, el 17 de julio probé el primer vino 2020, ¿no? Ya comercial. Con lo cual empiezan a llegar rosados y blancos 2020, eso, ideal, eso no falla, ¿por qué? Porque acaban de llegar, ¿bien? Claro, ahora, vos tenés también, de ese vino, si está la 2020, y no te lleve la 19, llévate la 2020, pero si de ese vino está la 19, vale también, porque todavía la 2020 no llegó, o no va a llegar hasta el año que viene. Entonces, un vino de 300 mangos hoy, 400 en el chino, te diría que es 18, 19, más abajo no. Un vino de 500, ponele que hasta el 17 te banco. De ahí para atrás no me hago cargo. Y bueno, acá dice que no compre más en el chino que vaya a las binotecas, ahí se me recomendaron. A ver, primero no somos quién para decirle a la gente que haga lo que tenga que hacer. En todo caso, lo que dijimos antes. Y menos con el bolsillo, porque muchos al chino van porque es el bolsillo. Pero además la cercanía, olvídate, eso, olvídate, la comunidad de la gente es de la gente. Ahora bien, entiendan esto, en el chino vos vas, te surtís y te vas a tu casa. En la binoteca te encontrás con alguien que te va a hablar de vino. Si te interesa el tema, claro. Si no te interesa y querés tener 200 más y querés llevarte un vinito barato, anda al chino. Ahí se sumó Kike, vi que saludaba, que es quien tomó el gusto de ir a que lo asesoren. ¿Cómo sale de la paella? Y no sé, todavía me la tienen que mandar. Ah, es para la cena, ya puse el vino blanco. ¿Qué dice él? ¿Qué dice él? ¿Que salió bien o...? Y él siempre dice que sale bien. Bueno, vos comiste lo que hizo. Yo comí un guiso, comí un guiso, espectacular. Claro, en el estribo. Exactamente, ahí, ahí, sí, no me dice nada, pero lo probé, espectacular. Así que bueno, después te cuento cómo salió, ya puse el blanco en la heladera que me recomendaste. Hablemos, hablabas de Vigila, hablemos de este, ¿qué estamos bebiendo? A ver, este es un Malbec, Malbec, tiene dos veces la palabra Malbec, no porque... No porque es Tartamud el que lo escribió. No, ni porque es un error de imprenta, sino porque está elaborado con dos Malbec de zonas diferentes, ¿no? Entonces, vendría a ser como un blend, pero en la misma variedad. Claro. En algún punto es un varietal, porque estamos hablando de una variedad, pero en algún punto es un blend porque estamos combinando dos zonas. Y si nos ponemos a pensar que un varietal es un vino elaborado con una sola variedad, pero nos olvidamos de la palabra variedad y decimos, che, si yo elaboro un vino con componentes de distintos lugares, ya es un blend. ¿Qué busca el hacedor en un blend y justamente complementar uno con otro para lograr algo mejor? Porque si no, ¿sabes qué haría? Haría un Malbec de Tupungato y un Malbec de Luján de Cuyo y a la pista. En cambio, en este caso, dice, ¿sabes qué? Los hago juntos porque logro un mejor Malbec. ¿Entendés? O sea, son dos Malbec de regiones distintas. Distintas, de regiones distintas. Porque a veces hay de altura, o sea, de... Es que las regiones, a ver, en este caso las alturas también son diferentes. Entonces, vos tenés, en la parte del Malbec del Valle Duco, tenés más altura y vas a lograr uvas más frescas. Claramente, también la frescura tiene que ver con el momento de cosecha, ¿no? Entonces, las condiciones climáticas, porque la altura no es mejor, o sea, la altura no te da un mejor vino, te da distintas características, ¿sí? Claro. O sea, el mejor vino te lo da el viñedo y el manejo del viñedo y la mano del enólogo y el ojo para cosechar en el buen momento. Entonces, este vino está cosechado en rendimiento y en el momento pensado para un vino que tenga cierto cuerpo, pensá que es un vino que ya tiene cuatro años, de una cosecha que fue como la más débil en términos de intensidad de los últimos años y más fresca. Y fíjate que el vino tiene volumen, tiene frescura. ¿Y eso fue por el clima o por las plantas en ese momento? ¿Fue por el clima? Fue por el clima porque hubo, pensá que en las zonas vitiméricas son casitas desérticas y hay mucho sol. Bueno, ese año fue el más nublado y el más lluvioso. Y en Mendoza ya está cambiando ese paradigma del solo llueve una vez al año. Bueno, a ver, está cambiando y cuando llueve arrasa con todo y pasó esto del niño en el 2016 que ya venía 14 y 15, después se estabiliza pero falta el agua entonces hay restricciones hídricas pero ahora está nevando más que nunca por ejemplo con lo cual se recupera. Acordate que el ciclo de la vid es anual y lo que pasa ahora en invierno es fundamental también para la vid. ¿Entendés? No es solo che, a ver, vamos mañana que debe estar la uva para cosechar. No, no, es todo el año. Entonces, cada proceso es interesantísimo. Entonces, lo que hizo en este caso fue combinar uvas de distintos lugares para, lo que pasa es que esta línea nació así como un diferencial siempre fue dos variedades o sea, la misma variedad de dos lugares distintos. Claro. Lo que sí para paella te dije que no porque la paella es como si bien es consistente si tiene bichitos es de pollo o no es de bichitos de agua. Que tiene las dos cosas. Las dos cosas por eso tiene marisco. Sí, sí, sí. Entonces, si tiene marisco andate para el lado blanquito. Si era de pollo sola ponele que sí, que va. Pero prefiero que y va a decir que sos partidario o sea, de que cada uno lo tome con lo que se le cante. Pará, pará. Yo sabía que ibas a tener este vino abierto pero también sabía que ibas a tener un blanco. Entonces, mi consejo, la paella, yo arranco con el blanco y con rosado. El mejor vino para paella es el rosado. Mirá, yo te quería preguntar si bien no es el que estamos bebiendo pero, ¿qué es este Wicked Rouge que me mandaste? Uy, esa es una cosa rarísima. Ese vino lo hace un argentino en Francia, Alejandro López. Es un chico que laburó muchos años en Bodeas acá y nada, se fue. Y está casado y todo, y vive en el sur, en Entredomar, se llama en Bordeaux pero en la parte, ponele que, no en la parte más, como si agarrás la capital y recoleta, es lo más exclusivo y Palermo chico, eso sería Bordeaux, si querés, Boyac, San Emilión, de donde salen los vinos más caros. sí. Ahí está, que vos fuiste, bueno, imagínate que esto sería Caballito, ¿no? Que es un lugar donde hay muchos productores y hay cosas buenas también, pero no tiene la fama y la, del otro lugar. Claro. Bueno, él está ahí y lo que tiene es raro, ¿viste que dice Wicked? Wicked, ¿no? Embrujado, no sé qué. Wicked en realidad es raro, ¿no? Yo lo tomaba como débil, tipo un tinto débil, sí, pero, va a ver, en realidad es así, es un tinto combinado con un vino dulce, es una mezcla, de dos uvas tintas, con un vino Molliud, se llama en Francia, que es un vino dulce natural, ¿y qué te queda? Claro, tiene un Blanc Molliud, ahí está, ahí está, y tiene, te queda un tinto, bastante amable en términos de estructura, porque está totalmente redondo, y un gustito rarito al final, entre la madera y lo dulzón, que te iría más hacia el final, no como postre en sí, pero con unos quesitos, eso va muy bien. Mirá, acá dicen Wicked es malvado, perfecto. Ahí está, sí, hay algo, claro, porque brujado es witch, witch es brujo, pero wick es algo así, es algo extraño, sería. Claro, bien, este que estamos tomando, que preguntaban la cosecha 2016, súper parejo es. Sí, bueno, a ver, pensá que es, yo siempre digo, de las líneas top, a ver, un vino top, o un vino de alta gama, por así decirlo, hoy por hoy, lo que pasa es que, piensen esto, en la Argentina nos pasa, que nos corren el mojón todo el tiempo, en todos los rubros, ¿no? Y en vinos también. Vos, por ejemplo, si viajás, hace 5 años, 10 años, 20 años, lo que sea, y vas a un supermercado, una vinoteca, vos vas a ver que el vino de 6,99, que viste hace 10 años, está ahí, y cuesta 6,99, ¿entendés? Totalmente. Acá el vino que vos empezaste a tomar, así en mango, hoy está una Luca, ¿entendés? Entonces, no entendés si, si la Luca equivale a Luca 500, o a 500, es un quilombo, ¿bien? Sí. Eso hace que, un vino top, como este, que no es top de la bodega, porque la bodega es tan grande, que tiene más para arriba, pero sí es de alta gama, y la verdad es que, lo que se busca, es, de alguna manera, impactar con consistencia, pero también con cantidad. A mí, sinceramente, me impactan más los vinos, que mucha gente puede tomar, que aquí hay un vino que podemos probar, exclusivo, y digo podemos, porque me lo muestran, y me lo sirven, no porque lo compren, ¿entendés? Sí, sí. La gran mayoría de los vinos top, que yo tomo, es porque me los presentan, no porque los pueda comprar. Entonces, ahí es lo que tiene, lo que tiene este vino, cuando vos decís equilibrado, tiene que ver con qué, con que claramente, habla de, un aspecto, de un gran vino. Antes dijiste la palabra, bueno, un buen vino para nosotros. Un buen vino, ¿sí? ¿Qué sería un buen vino? Mirá, si vos vas al supermercado, y tenés 70 mangos, y yo me compraría un Tetrabric, la marca que quieras, quizás la más conocida es mejor. Lamento no haber estado, en encendidos, el día que llevaste, el Tetrabric. Sé que ha habido, una revolución, es el lamento, no haber estado. Bueno, hagamos una cosa, lo hacemos, cuando abran la cosa, vamos a ir a la terena, a la noche, y hacemos lo mismo, que en encendidos. Porque realmente, ¿qué demostramos con eso? En realidad, no queremos nada, no nos mostramos nada, pero ¿qué encontramos? Nos dimos cuenta, que a 70 mangos el litro, lo cual, comparado con 750, es más barato, hay un vino noble, hay un vino rico. Claro, si uno tiene la suerte, de poder comprarse un vino, de mayor precio, y tiene las ganas, de prestarle más atención, y bueno, no te vas a comprar el de 70. ¿Se entiende? Vas a preferir comprarte uno de 300, en lugar de cuatro de 70. Sí, sí, sí. Y ahí es donde uno va escalando, por eso antes te dije, esto es un camino de ida, en el cual... Sí, cuando vas buscando algo, o sea, vos buscas algo, o esperás algo. Es que, a ver, yo creo que uno tiene que ir avanzando, en estas ganas, de descubrir cosas en los vinos, sin olvidarse, y sin dejar de reconocer, lo buenos que son. Entonces, este Tetra de 70, para mí, está muy bien, tengo la suerte, de poder comprarme un vino, de un poquito más, entonces, no recurro. Ahora, me invitan a una casa, y me lo sirven, y me lo tomo, como el mejor, y lo disfruto, en ese contexto. Entonces, ¿es un buen vino para 70? Sí. Entonces, en cada línea, ¿sí? En cada segmento, la verdad que podemos hablar de calidad. Claro. Ahora, un gran vino, no existe un gran vino de 70 mangos, no existe un gran vino de 200 mangos, ¿entendés? Sí, sí, Tampoco existe un gran vino de 500, ¿por qué? ¿Qué es un gran vino? Bueno, un gran vino tiene muchas cosas, por eso es gran, ¿entendés? Si no sería un vino. ¿Qué son esas cosas, ¿no? ¿Qué son esas cosas? Por ejemplo, volvé a meter la nariz en tu copa de tinto, y mientras me das tiempo a mí, a qué, y olé, escuchá, yo ya me seguí tres veces y vos seguís oliendo ahí, qué valería. ¿Te sigue diciendo cosas? ¿Hay aromas? Sí. Y no me volví a servir. Probá, dale, probá. ¿Qué es lo que tiene un gran vino? Un gran vino primero te tiene que decir muchas cosas. Segundo, cuando digo decir, el vino no es que habla, pero sí expresa. Cuando digo muchas cosas, es muy probable que no podamos descifrarlas, pero sí sentir que están. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Y a partir de ahí, ahí empiezan las primeras grandes diferencias, entre un vino y un gran vino. Porque un vino te dice algo, fum, a ver. Y se va. Sí, no, pero, che, está rico, ¿eh? Ah, ¿y por qué? No sé, está rico. Listo. Claro. Ahí te queda. Che, la verdad que está interesante. ¿Por qué está interesante? Y porque va cambiando, siento cosas, y te ceba. Y en boca, la palabra equilibrio que dijiste vos es clave, digo, un gran vino es equilibrado. Claro. Porque incluso puede ser joven, pero también con la juventud tiene que estar equilibrado, ¿entendés? Y después tiene que ser profundo, es decir, tiene que permanecer el gustito en boca. Queda, te deja. Y el paso por boca tiene que ser amable, tiene que ser agradable, dócil, porque vos ahí tenés un vino simple y directo que pasa, ¡vum! Che, cómo estuvo, rico, no le pidas mucho más. Claro. Y después tenés vinos que, ¡tada! Entonces... Me estoy sirviendo, ¿eh? Para que veas. Me parece muy bien. Entonces, y esa es la otra, la otra, ¿entendés? A mí a veces, cuando dicen vinos fáciles de beber, claro, hay vinos económicos fáciles de beber, porque son equilibrados, qué sé yo, pero... Y hay vinos que quieren ser eso, hay vinos que quieren ser directos, simples, tan pensados para eso, y me encanta cuando el helado te dice, mirá, quise hacer esto, lo probás y decís, guau, es eso, eso es genial. Claro. Lo malo es cuando dices, no, quise hacer un vino complejo, va, y tomás y decís, ok, ¿dónde estará lo que el tipo quiso hacer, ¿no? Claro, eso es lo que quisiste hacer, pero bueno, no te salió. Sabemos que las intenciones son siempre buenas, pero no siempre llegamos al mismo puerto. Un gran vino es eso, un gran vino es que te dure en la copa, no porque no lo puedas tomar, sino porque cada sorbito te expresa mucho, ¿no? Claro. Y esa es la, a ver, es la diferencia con cualquier cosita que compres, por ejemplo, un buen queso y un queso común, ¿sí? Cuartirolo con un, lo que sea, con un brie, apenas estacionado. Cuartirolo, lindo, bien, pastita, ok, buenísimo. Un brie, con un poquito de estación, ya tenés otra textura, otro sabor, empieza lo del moho, y vos lo repetís y decís, papá, le metés un vino y decís, guau, ¿verdad? Entonces, es, bueno, es eso, ahora, no le querés prestar atención, listo, comé Cuartirolo. Claro, sí, sí, obvio, es también por eso, depende de lo que uno busca, ahí preguntan por el CIRAC, vamos a ir poniendo cosas en el tintero, lo menciono para no olvidarme, pero antes te quería preguntar, porque es cierto, y alguna vez vos me lo habías dicho, lo único que quiero actualizar el precio. Vale, a ver. Buenos vinos hay en todos, en todos los estamentos, lo único que ya sabe calidad-precio, lo que está buscando, de eso vas a tener buenos y malos, pero en un momento me dijiste, ponele, a partir de los 800 o los 1000 pesos, que ahora habrá que actualizarse, el vino es bueno, después es marketing, después es etiqueta, después es un montón de otras cosas, pero ya a partir de ahí son todos los vinos. Bueno, ¿ahora de qué estamos hablando? Bueno, mirá, lo que quería decir en ese momento, es que la calidad tiene un techo, ¿sí? La calidad es mensurable, no es que hay una maquinita que mira la calidad del vino, pero, digo, si probás vino, si ves, vos sabés que, invirtiendo lo más, de lo más, de lo más, hasta 1500 mangos, digo, está la mejor calidad, de ahí para arriba, ya no hay mejor calidad en la botella de 3000 que en la de 1500, porque no la hay, ¿por qué? Porque la barrica es la misma, porque el asesor es el mismo, todo lo mismo, el manejo en el viñedo, todo es igual, lo que hace que un vino valga 1500 y el otro 3000, tiene mucho que ver con el prestigio, con la cantidad de botellas que haga uno, con la oferta de demanda en algún punto también, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos tenemos que quedar tranquilos, porque, de vuelta, la Argentina tiene mucha inflación y todo el tiempo te corren el mojón, pero, si vos te parás en la góndola y decís, bueno, a ver, tengo 500 mangos en el bolsillo, y me quiero llevar una botella de buen vino, bueno, vas a tener un abanico de opciones espectaculares, seguramente, algunos tendrán mejor relación calidad-precio que otra, porque eso es una, justamente, es una relación, porque es respecto de los que están al lado, en su mismo rango, entonces, vos manoteas dos ese día y decís, no, este es mucho mejor, y cuesta lo mismo, bueno, ese para vos es de mejor relación calidad-precio, entonces, tiene que ver con eso, la calidad llega un momento que, está, tiene un techo, el de 15 lucas no es mejor cualitativamente que el de 1500, ahora, hay una parte, que yo siempre hablo, que es la del significado del vino, y ahí te mata, porque, suponete, el vino más caro del mundo, ¿no? Es un vino noir de la Borgoña, la romané con ti, lo ponemos acá, en una mesa entre dos, ¿sí? Ya, antes de empezar, yo me hago piso encima, ponerlo, yo me pongo nervioso de pensarlo, ahí está, ahí está, ahora, después, si el vino está chatín, yo te voy a decir, ¿sabés qué? No está tan, porque, esa es la otra, ahora, es un gran vino, es el icono del mundo, entonces, el significado, el significado también, o por ejemplo, una cosecha, sí, suponete, ¿qué año naciste? 84. Bien, te digo, hay un vino de línea, que hay, de esas, hay, que es el Montchernot, de López, ¿por qué? Porque sale al mercado con 10 años, y es, desde el 56, el único vino que se hace en la Argentina, de la misma manera, recién ahora, o a partir del 2015, 16, los grandes vinos se hacen, de la misma forma, antes se cambiaba la madera, el enólogo, el asesor, el lugar, ese se hace, pum, siempre igual, bueno, si yo te pongo ahora, pum, un monje, del 84, lo primero que vas a hacer vos, cuando veas 84, lo primero, vas a, vas a decir, wow, ese de hoy es mi nacimiento, ¿entendés? Eso es significado, esa parte emocional, la tienen, muchas etiquetas. Es que eso te iba a decir, hasta ahora estamos hablando, de lo técnico, pero cuántas, o sea, no es lo mismo tomar un vino, este, en una cena, donde te peleaste con tu pareja, este, donde, no sé, te enteraste que te despedían del laburo, o sea, que de repente, che, cómo me gustaba este vino, por ahí lo probás y decís, ah, eh, pero te acordás que te encantaba, por el contexto, en donde lo tomaste. El que sabe que pasa, Guido, esto, lo que está acá adentro, es una parte de la película, ¿sí? Claro. Quizás ponerle sea el actor principal, si querés, pero la película entera, no es buena solo por el actor principal, es buena, por, por tu estado de ánimo, por tu compañía, por la, por la cocina de Quique, por el ambiente, por tantas cosas, que terminan haciendo de tu opinión por el vino. Ahora, está claro que el vino tiene que acompañar y hace su parte, ¿no? Obvio, sí, sí, sí. Pero digo, no es el único, uno no se enamora de un vino por lo que está acá adentro, por eso hablo mucho del significado. Hay gente que ya ve un nombre en la etiqueta y ya, aplaude de pie, y cuando lo servís, el vino está a plancheta y sigue aplaudiendo, porque no importa. Y no, y hay mucho deber ser o querer ser, ¿no? Tipo, no, traeme otro. Che, pero pará. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. La verdad que lo único que yo siempre trato de comunicar y de contagiar es la sinceridad en términos de, digo, no hace falta que si es un vino de esta bodega que estamos tomando nosotros, digas que está buenísimo. Porque quizás no todos los vinos, o quizás esa botella no está bien. Entonces, vos te mandás como un salame. No, porque es de esa bodega, pa, 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 y viene el de la vez, no, flaco, pero este vino tiene corcho, o está picado, y vos quedás como un salame. ¿Entendés? Sí. Tenés que ser sincero con, más es de lo que piense la botella. Botella ignota, te puede recontra sorprender. ¿Entendés? Obvio. Los prejuicios en el vino, no van. Mirá, le saludamos a Guido Valeri, que ahí se suma y nos saluda. Brindamos. Brindamos con un vino rojo, ¿viste? Porque acá, acá solo se dice tinto, ¿viste? Red wine. Claro, es cierto. En Italia, vino rojo, acá solo es tinto, qué barba. Pero, en este caso Guido es rojo. Por eso, ¿eh? Escuchame, hablando de eso, yo siempre, siempre recuerdo, y siempre te lo comento, de hecho la vez pasada creo que te lo comenté, un día que hiciste la cata a ciegas, en la radio, donde trajiste, en su momento, valores de su momento, un vino de 100 pesos, un vino de 500 pesos, y un vino de 1000 pesos, que hoy en día sería, un vino de 200 y pico de pesos, un vino de... Uno de 1000, y uno de 2000, ponele, o 800 y 2000, claro. Entonces, a todo, estaba Tato, Rolo, María, no me acuerdo si estaba el lock. Bueno, todo tapado, cada uno probando, a ver, vuelvo a probar este, vuelvo a probar este, me toca mi turno, yo digo, ¿cuál es? Me dice Fabri, ¿cuál es el que más te gustó? El que más me gustó es este. Después este, y este no, no me gustó mucho. El que más me gustó era el de 100 pesos, el que, el del medio era el de 500 pesos, y el que menos me gustó es el de 1000. Ahora, ¿eso también es por costumbre, o no? Digamos, hay vinos que son más complejos y que por ahí yo, al tomar todos los días uno de 100 pesos, estaba más acostumbrado a eso. O sea, uno se tiene que adaptar a los vinos, este camino de ida que vos decís. ¿Es una adaptación? No, en realidad es así. Lo que tenemos que separar es el gusto de la opinión cualitativa, ¿no? Entonces, cuando vos dijiste a mí me gustó más este, listo, ganaste. Es indescritible, ¿entendés? Porque tu gusto fue ese. Che, pero me gustó el más económico. Ok, te gustó. Yo sabé. Pará, te gustó. Entonces, entonces, vos decís, bueno, pero pará, no, ¿por qué no me gustó el de mayor calidad? Y quizás por un montón de cosas, por falta de costumbre, porque no te detuviste a prestarle atención, porque en la primera, que es así, de vuelta, un vino más económico suele ser directo, ¡fum! ¿Entendés? Pam, te dice algo, tácate. Los otros son más enroscados, y si vos no querés saber qué me querés decir, chau, no lo escuchás y te cerrás y pam. Si ponemos el mejor vino del mundo en una cena con amigos, te puedo asegurar que pasa desapercibido. Por esto que decimos, porque la gente está acostumbrada a otra cosa. El que toma un poquito salteño va a decir, ¿qué me diste? Agüita, fúmbate. Uno le va a poner soda. Y cuando terminás y se lo tomaron, y medio que lo despreciaron, decís, muchacho, esta es la botella de 5.000 dólares, el vino más caro del mundo. Y la gente no lo va a poder creer. Pero, de vuelta, una cosa es el gusto personal y el gusto se va formando porque es una bebida tan diversa que se va formando. Ahora, se forma si vos querés que se forme. Claro. Si vos empezás a prestar atención, haces una vez esa cata. A la tercera vez, ya te vas a dar cuenta que el vino de 500 ya tiene más atributos que el otro. Y ya te va a empezar a gustar más porque vos estás probando, probando, y llega un momento que vas a reconocer la calidad de los vinos y se va a cruzar con tu gusto. ¿Entendés? Ya me sucedió, quiero repetirla en algún momento esa cata ciega. Quieres revancha. Sí, diría revancha, pero la verdad es que yo prefiero que me siga gustando el de 200 pesos. Bueno, me pasa con un montón de gente que voy a gustaciones o hace mucho yo daba clases, no puedo darle clase a nadie, pero de esto, sí. Y dice, claro, me mataste, me mataste porque ahora me gustan los buenos vinos. Y bueno, como en todo, la música, con la música, con todo, o sea, el arte, no me gusta el arte, te empiezas a gustar el arte, te querés comprar un cuadro, estás frito. Exactamente. Aparte, es raro porque con, no son bebidas que vos tomás por primera vez y te gustan. ¿Vos te acordás la primera vez que tomaste vino? Sí. A ver, para un momento. me refiero a de chico cuando le pedías un vaso por eso digo, me acuerdo de eso, no me acuerdo, me acuerdo esporádicamente, sí me acuerdo de la primera vez que degustó un vino ponerle de esta manera, pero sí me acuerdo del vino con soda con mi abuelo, eso sí, y ese gustito que yo hacía que me guste, ¿no? Porque era como, me dan culitos, ¿viste? Y tu abuelo decía, toma esto, pero como no había Coca-Cola, o qué sé yo, y vos lo tomabas y sentías en el fondo de la soda, un gustito medio como a sangre, medio raro, era, bueno, nada, te sentías grande, ¿no? A ver, no te gusta, no te puede gustar, no te gusta la cerveza cuando sos chico, no te puede gustar, no te puede gustar el whisky, jamás, jamás, porque justamente cuando somos chicos vamos a lo dulce y el amargo, que es el gusto que domina todas las bebidas alcohólicas en general, salvo los licores, son un freno natural para eso, vos a un chico de 12 años le decís, no tengas miedo de tener el barcito, porque no va a ir a abrir y a tomar, porque al primero que haga, no, va a ir, pero ahí va a quedar, no lo va a volver a hacer nunca más porque se muere, ¿entendés? Yo recuerdo, mirá, yo tengo tres recuerdos de esos, hablando de barcito, no es como insistente fui, ¿no? A ver, uno, cuando era más chico, o sea, no más chico, o sea, cuando era un niño, que me acuerdo pedirle a mi papá que yo le veía tomando vino en la cena, que me dé un trago, me acuerdo que tomé un trago de vino y fue como horroroso, yo dije, ¿qué te puede estar? ¿Cuántas cenas tenía? Y tendría 10 años, no me acuerdo, pero después era chico y mi viejo me dio un trago, pero le debía roto la guinda, tipo, bueno, tomá, probá, horrible. Ah, pero sí. Después me acuerdo que un día le robé una lata de cerveza que tomé un trago y la tiré, mi padre siempre creyó que fue mi hermano más grande, pero no. Amargo, horrible. Sí, creo que era una foster. Mirá, opa, australiana, bien, bien. Sí, ¿viste? En un momento había mucha foster por acá. sí, sí, sí. Pero fue, tipo, era, tomé un trago y la tiré, después faltaba una lata en la, mi viejo había comprado para el fin de semana un six pack, faltaba una. Y había un barcito también, o sea, en la casa, y ahí creo que un día también un trago de whisky, peor todavía. Hoy en día tomo las tres cosas y me encantan. Bueno, ahí está, ¿ves? Ese es el gran ejemplo. Hay momentos de la vida para todo. Algunos les pega antes en términos de, a partir del 18, yo creo que el paladar se forma, mirá, a mí siempre me gustaron y me interesaron las bebidas. A los 16 años yo tenía un barcito en mi pieza y hacía trados y qué sé yo, con lo cual doy fe que me interesaba, no era ponerme en pedo, era me interesaba hacer trados, el origen de las bebidas, bla, bla, bla. No había internet, con lo cual era todo autoridad, libros y qué sé yo. Entonces, ahora, entendiendo que yo vengo de ese lado que soy una persona que siempre me gustó tomar y respeté y admiro las bebidas, me fascina, te puedo decir que recién a los 30 años, 29, cuando descubro el vino y ese mundo fascinante de la degustación, digo, guau. Y ahí, yo creo que el paladar hasta los 30, ponele, o sea, dale de probar en la medida que puedas. Claro. No te preocupes. Ahora, después, y después sí, encarar para el lado que más te guste. Hay gente que encarga para el whisky, hay gente que encarga. En mi caso, encargo para todo. Tengo prioridades por la cuestión lógica de que uno apuesta a tomar un whisky todo el día y me gusta más el vino, ¿no? Pero whisky como segunda bebida, el vodka, los tragos, el legroni, o sea, yo fascinado. Somos iguales, Fabricio. Lo único que vos, bueno, ya tenés unos años de experiencia y sabés más. Pero bueno, eso. Yo tengo 50, David. Parecés más joven, parecés de 49 igual. Ponele, gracias. Escuchame, ¿te acordás de esa primera cata? Sí, sí, lógico. ¿Cómo fue? 28 de agosto del 99 entré al Club del Vino, martes, 3 de la tarde, no había nadie, en el Club del Vino, la calle Cabrera, no había nadie, nadie en serio, pegaba el sol, entraba por todos lados y yo entré a una casa antigua y digo, este era el Club del Vino, no había nadie, y de pronto, de una de las puertas sale un tipo todo vestido de mozo, bien, con chalequita negra y me dice, buenas tardes. Digo, sí, sí, vengo, digo, ¿esto es el Club del Vino? Sí, sí, claro. bueno, vengo a probar los vinos, bueno, pase por acá, y éramos él y yo en toda la cosa, me meten en el restaurante del club, que obviamente estaba vacío, las mesas todas armadas, y tuvimos dos horas y entonces el tipo me sirvió por pegarse las copas de degustación, las chiquitas profesionales, pero con las formitas, y digo, bueno, mirá, estás tomando un, no me acuerdo que vino, eso sí, no me acuerdo que vino. ¿Las de whisky? Tengo unas ahí, como... No, las de whisky son más chiquitas, el pie más cortito y quizás un poquito más... Estas se llaman las copas Afnor, que son las normalizadas que se usan en los concursos, ¿no? Que son, pero sí, son, creo que son 22 centímetros de alto, y son chiquitas, digo, no es este vaso que acá le falta la parte de abajo, el tallo, claro, o no es el copón tuyo, ¿no? Y te juro que cuando el tipo me iba hablando y qué sé yo, y yo iba sintiendo cosas y dije, guau, y te juro que dije, quiero hacer esto toda mi vida. Volví al otro día, como chancho con Daniel Faría, ya que, Daniel, que era el somelí del club de vino, pero claro, nadie sabía qué era la palabra somelí, pero era somelí. Y volví con una agenda, con un anotador, y ahí yo degustamos tres vinos, y me hice socio del club, obviamente, y me anoté los cursos que se daban ahí, y ahí fue Gustavo Perseo, mi primer profesor, fue ahí, y yo, fascinado. A ver, desde los 16 que tenías el bar en tu casa, pero, ese 28 de agosto del 99, ¿por qué decidiste? ¿Porque por algo fuiste a ver qué onda? ¿O ya lo tenías pensado? Yo tomaba siempre, y cuando salíamos, así como muchos iban a bailar a la pista, yo me quedaba en la barra, y miraba, íbamos a la parrilla, y yo era el que pedía los vinos, o sea, yo era como, che, vamos a tomar algo, preguntémosle a Fabri, pero de vuelta, totalmente autodidacta. y en aquel momento, pensá que en los 90, estaba el fulbito, y el pádel a full, entonces, todo el tiempo, claro, no, pero digo como, como persona, era el tiempo libre que hacías, te juntás con la vida, ibas a jugar al fulbito, o al tenis, no sé qué, claro, me rompo la rodilla por enésima vez, y empiezo a no jugar al fútbol acá, y así, pero ibas, a veces sí, a veces no, y así, entonces empecé a tener tiempo libre, y un día dije, basta, loco, y yo trabajaba para mí, con lo cual, a las 3 de la tarde, estaba así, mirando el techo, esperando a que sea a las 6, tenía una empresa de limpieza y control de plagas, wow, mira, entonces, claro, entonces, como manejaba mi tiempo, así a las 2 de la tarde, mirando el techo, digo, ¿saben qué? Me voy a Clue del Vino, chao, cerré la oficina, y me fui, y bueno, y ahí empecé a estudiar, y como manejaba mi tiempo, estudié, hice la carrera de sommelier el otro año, y éramos 15 nada más, y siempre llegaban pedidos de bodegas, o de degustaciones, y decía, ¿quién puede ir a una degustación a tal hora, en tal lugar? Y el único que podía decir que era yo, porque los demás, a la hora de la tarde estaba libre. Claro, entonces, yo, tingui, 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 y así una cosa llegó a la otra. Qué bueno, y cómo fue, o sea, de ahí a Brasco, al programa, yo me acuerdo, era Canal A, no, ¿cuál era? Dos de Copa, en Metro y Magazine. No, lo que pasa es que Canal A, que después fue el Canal de la Ciudad, yo en el 2015, hice Lado B, que ahora lo están repitiendo, porque a tanto mi vieja me llama y me dice, hey, te vi, te vi, pero es viejo, es viejo. ¿Cómo fue, desde ese 28 de agosto del 99, que te cambió la vida? Sí, claro, sin duda, pero sin duda. ¿Es el 28 de agosto? Lo recuerdo siempre, sinceramente, es una fecha que nunca me puedo olvidar, porque realmente encontré, a ver, yo creo que todos tenemos, tenemos una misión, ¿sí? Algunos la descubren antes, otras más tarde, y otras quizás no la descubran. Bueno, yo la descubrí ese 28 de agosto, y acá estoy fascinado. Pero a mí me encanta, aparte la descubriste a los 30 años, con lo cual está buenísimo. Claro, sí, 29 tenía. Y lo que me pasó fue que, me metí en un mundo, que estaba empezando a explotar, ¿sí? En ese mundo había, se llaman los dinosaurios, ¿no? Estaba Miguel Brasco, La Checa, que obviamente todavía está, Alicia Delgado, que todavía está, ponerle Pietro Sorba, también, pero era como más joven Pietro, en ese momento, Derek Foster, que ya no está, Fernando Vidal Busce, que ya no está, ¿no? O sea, y claro, yo me metí, de pronto, en una revista, que era rupturista, porque era para los jóvenes, se llamaba Joy, entonces yo era, llegaba el joven, de pelo largo de Joy, ¿entendés? Y así me fui como, como acercando a la mesa chica, ¿viste? De los popes, y me lo fui ganando. Sí, me acuerdo de la revista, claro. Y me fui acercando, y me fui ganando la confianza, después yo me fui de Joy, y lancé la revista El Gourmet, donde Narda hacía la comida, y yo hacía la bebida, y fue por papá. Y un día, bueno, me fui acercando a Brasco, porque yo no sabía ni quién era antes, ¿eh? Y me daba cuenta que siempre era el más importante, el más histriónico, el más creativo, el más todo. Y hasta que lo convencí, produjimos, primero los anuarios de vino, las guías, después la tele. Pero pará, vos antes, o sea, sos un periodista, vos sos homelier, pero para mí sos un periodista, un divulgador, digamos. A ver, yo soy licenciado en marketing, pero hace 20 años que hablo de vino, con lo cual, yo me defino como un periodista especializado en vino, porque ejerzo periodismo, ¿no? Yo te considero eso, pero viste, no, no soy periodista. Vos tenías la empresa de limpieza, habías estudiado marketing, tenías ganas, o sea, ¿qué te pasaba cuando ibas a la empresa de limpieza? Yo siempre digo, por ejemplo, yo laburé, temporariamente, siete años con mi viejo. Imaginante. O sea, ¿no? Era como, en cualquier momento me voy, duré siete años, porque yo sabía que tenía que ir para otro lado. Bueno, es eso. Que mi cuerpo necesitaba. ¿Vos qué te pasaba? Es eso, es eso, es, a ver, el misero tenía la empresa de control de plagas, en su momento, en los 80, más grande de la Argentina, ¿no? Entonces, con mi cuñado teníamos una subsidiaria. Yo empecé de cadete en la empresa de misero, y a los dos años me voy, y me voy a manejar esta empresa que no existía casi. Y nada, y jugábamos a los empresarios. Yo estudiando marketing, me hacía el empresario. Y nada, no fue para la mona, ¿viste? Dos hiperinflación en el medio, nada, un desastre. Pero, 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 ¿sabés qué? No me quejo porque, no sé, en un momento compramos un videoclub, ¿eh? En Belgrano, el tercer videoclub de la Argentina. ¿Dónde? José Hernández y Cabildo. Escuchame, yo vivía en Palpa y Cabildo. Bueno, claro, pero Palpa es más para allá. Sí, pero ahí iba, pero sí, tengo un amigo que vivía en Ray del Pino y Cabildo. Bueno, yo lo cambié, yo le puse video phone, y había puesto motitos, y hacía todo por catálogo a domicilio. Nada, una revolución, perdimos plata para el campeonato, un desastre, pero eso nos permitía las cucarachas, o sea, nos permitía jugar al empresario. Y me permitió formarme, y me permitió, en el 2002, yo empecé en el 99, pero en el 2002 me permitió hacer el switch y dedicarme de lleno. Y después sí, armé una empresa, después la tuve que cerrar en el 2013, y ahora estoy solo, soy sin empresa, pero tengo 20 años de experiencia y que eso me ayuda mucho. Obvio, de hecho te iba a preguntar algo que ya respondiste, ¿qué de lo anterior te sirvió para este cambio de vida de hace 20 años? ¿Qué es lo que vos decías antes? ¿El ser argentino y el rebuscársela? A ver, sinceramente me doy cuenta que soy afortunado porque encontré, en lo que me gusta, mi trabajo diario. ¿Entendés? Lo cual no se tiene más allá bárbaro, ¿ok? Digo, tengo los mismos problemas que todos los que, yo todos, soy una micro, mini pyme con los mismos problemas de todos, pero, en mi día a día la paso genial. Claro. Y eso, y eso te juro que es una gran diferencia. Yo viajé por todo el mundo gracias al vino. A mí el vino me llevó a China, me llevó a Europa, me llevó a Estados Unidos, me llevó a todos lados. ¿Lugar más raro? O mejor dicho, mesa más rara. Y bueno, sí, te mato, con este vino, no con este vino, con esta bodega, en la muralla china. Cena, cena, 300 personas en la muralla china. Claro. Anda a estornudar ahora ahí. Olvidate, olvidate. Por eso digo, yo le estoy muy agradecido al vino, porque es una industria pujante, espectacular, y de vuelta, podemos tener los mismos problemas de todos, pero en el durante, la paso bárbaro. La paso bárbaro. Obvio. No, pero aparte, por eso, yo no conocía toda esta parte de la historia, pese a que nos conocemos hace unos años, pero, yo, a mí si hay algo que me molesta, es cuando estás terminando la secundaria, y te preguntan, ¿qué querés ser? Es como que ahí tenés que decidir el resto de tu vida. Y entonces, estas historias de que de repente, yo laburé con mi viejo 7 años, hasta los 27, yo entré a la radio a los 26 años, 27, que si no tenía que seguir el plan A, que era seguir con mi viejo. Exactamente. Que le manda un peso grande a mi padre. Sí, sí, lógico. Pero que no hay tiempo para cambiar. Y que no se enoje por la fosta de menos. No, claro, ahora papá soy yo, no fue Diego. No, a ver, en realidad, es como que, de vuelta, yo, por ejemplo, yo me anoté en la UBA, administración de empresa, ¿no? En mi casa, clase media normal, primaria privada, porque me bancó mi tío, secundaria del estado, en Nicolás de Llaneda, que entré por la ventana, y, bueno, flaco, manejate vos. Me anoté en la UBA, voy a administración de empresa, primera clase, 400 tipos, yo, en la fila 328, yo no veo nada, y no veía nada, yo dije, pero yo acá no puedo, no puedo avanzar nada, no tengo, o sea, no veo, no me gusta, ¿no? Me dio la vuelta, me fui, llegué a mi casa y dije, vieja, sorry, pero, hasta acá llegué, una clase, una clase. Claro, es mucho, como. Me recagaron a pedo, entonces me dediqué ese año a terminar el inglés, terminar First Certificate, y hice francés. ¿Qué te sacaste en el First? Safé, Safé, no, no, pero me lo dijeron. Yo también, me tengo una C. No me acuerdo, fue probable, pero le di el titulito a mi vieja, a mi vieja chocha, y hice francés intensivo, y al otro año ya con el laburo, obviamente me fui a laburar, lógicamente, de hecho, yo laburaba para mi viejo, o sea, de chiquita, haciendo trámites, qué sé yo. Entonces, claro, al otro año arranco, la facultad privada, que me la banqué yo, y empecé la licenciatura en marketing. Así que nada, ahí nadie, y dije marketing porque era lo más abierto que había, ¿no? Porque me gustaba. Claro. ¿Entendés? Pero me doy cuenta que me sirvió, me sirvió para detectar oportunidades, y después el vino te las presenta todo el tiempo. Obvio, es que lo que hablamos al principio, que si bien se reformó por lo que está sucediendo, pero el vino une más allá del eslogos, o lo que sea, el vino por lo menos abre un canal de diálogo. Exactamente. Mira, yo siempre digo, ¿te puede no gustar el vino? Me pasa en la radio un montón de comentarios de gente que no toma vino. Che, mirá, no tomo vino, pero me gusta como lo decís. Claro. Claro, porque la categoría, el vino en sí, es una temática interesante. Digo, tiene que ver con la cultura. Hace 8000 años que nos sigue. A nosotros, muy bien, vas bien, vas una copa atrás, pero vas bien. Y bueno, yo te sigo, no puedo alcanzarte. Vamos, hace 8000 años que nos sigue, ¿bien? Tenemos la suerte, ayer en la radio decía, se entregaron los 50 best vinyams, ¿no? Es un premio a los 50 mejores. Es el premio al enoturismo, viene a ser, ¿no? 50 mejores experiencias enoturísticas, ¿ok? No tiene que ver con la calidad del vino, tiene que ver con el todo. Por eso, claro, con la experiencia. Exactamente, con la experiencia. Y la verdad que le decía, muchachos, ¿saben qué? En el mundo hay 60 países que hacen vino, pero solo, el 5, o sea, solo 10 países, por ejemplo, el 5% de los países del mundo, elaboran el 95% del vino. Fíjense la cantidad de países que no hacen vino, y que hay gente que le gusta el vino. ¿A dónde van? A los países que hacen vino, ¿entendés? Por eso ese premio era importante, ese reconocimiento, porque atrae... ¿Era mundial esto? Sí, 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 son 50 bodas de todo el mundo. Argentina tuvo 4, Chile 7, Uruguay 2, eso fue Sudamérica, Chile 7. Sí, sí, sí. Y es que, de vuelta, a ver, de vuelta, vos decís, che, voy a hacer una bodega, dale, púmbate. Bueno, voy a hacer un gran vino, púmbate. Bueno, quiero que la gente venga a disfrutar, púmbate. Hay gente que no hace, quiero que la gente venga a disfrutar. Tenés que abrir la bodega, tenés que poner personal, tenés que hacer un restaurante, tenés que... una parafernalia que no te da. Y Baila tiene razón, de 50 metimos 4, muy bien. Muy bien, espectacular, increíble. Y metimos el primero, así que por segundo año. Así que no está nada mal. ¿Cuál es? Zucardi. Es lindo, sí. Zucardi, Zucardi, ¿qué es esto? Es, vos tenés un mundo lleno de enófilos, o lleno de gente que toma vino, toma vino, y vos sos uno de los protagonistas como país. Flaco, olvidás. O sea, el vino es cultura, el vino es interés general, el vino, el vino te cambia un momento, te... Por ejemplo, tu paella no va a ser lo mismo con un rico vino que con un mal vino. A pesar de que la paella esté bárbara, ¿entendés? Escuchame, la vez pasada lo hablábamos, Sarmiento es el que un poco trae el Malbec y demás, pero recién preguntaban por el Syrah. ¿Por qué? O sea, el Malbec, por una plaga, murió allá en Francia, murió en Europa, y acá resurgió como estrella. O sea, ¿funcionan mejores ciertas cepas en ciertos lugares? Sí. No, tampoco creamos que por tener la maradona de Messi, Dios es argentino. Lo que pasó con el Malbec es una sumatoria de casualidades. ¿Qué pasó? En 1853, Sarmiento está exiliado en Chile y contrata a un agrónomo francés que también está en Chile y le dice, che, quiero hacer algo en Argentina para mejorar los viñedos. Este francés será de Bordeaux y lo que dice es, ok, puedo ir y traer las variedades que usemos en Bordeaux. Y así se inaugura la primera escuela o facultad agronómica de la Argentina que es en Mendoza, la quinta agronómica normal. Por eso, el 17 de abril de 1853 fue eso y por eso el 17 de abril queda como el día del Malbec. Esto, es decir, que el Malbec viene de Francia, de Bordeaux, con el Cabernet Sauvignon, con el Marló, con el Cabernet Franc, con el Petit Verdot, con otras variedades, con el Chardonnay también, que no era de Bordeaux, pero también era francesa, viene para acá. Ahora, a partir de 1856 o más, por ahí, entre los fines de los 50 y principios de los 60, una plaga arrasa a los viñados europeos. Pasa por Bordeaux y los piecitos que quedan parados fueron de Cabernet Sauvignon, no de Malbec. Claro. Entonces, cuando hubo que replantar, replantaron Cabernet. Ahí arranca el reinado de Cabernet y al Malbec lo olvidan. Pero yo había viajado acá y yo lo habían plantado. Y acá es desierto, acá no hay agua, no hay plaga, no hay nada. y el Malbec dijo, bueno, me las tengo que rebuscar. Y se la rebuscó, se multiplicó, pero en un momento tuvimos 60.000 hectáreas y por la crisis quedaron 15.000 porque el Malbec tampoco es tan rendidor. Por suerte quedaron 15.000 porque gracias a esas 15.000 hoy ya estamos en 43.000 y el mundo casi que no tiene Malbec. De donde la trajimos solo hay 7.000 hectáreas y la verdad que no es una variedad recontra reconocida del mundo, pero tiene un origen muy noble y gracias a Argentina se está siendo conocida. Entonces, tiene chance. El Syrah tiene otra ruta. El Syrah dicen que nació en la zona de Medio Oriente, del Cáucaso, ponele, si querés, por Armenia, ponele. Pero en realidad genéticamente se descubrió que es del ródano. Da grandes vinos en Francia, ¿sí? Australia hizo lo que hicimos nosotros con el Malbec, con el Syrah, pero lo hizo desde un lugar como más dulzón. Ponele que le dejaban al vino azúcar residual. Acordate que el vino es natural, jugo de uva que fermenta, si parás antes de la fermentación te queda culito de azúcar, ¿no? ¿Qué hace eso? Hace un vino más redondito, más fácil, ¿bien? Aparentemente por ese lado Rum, Australia, ¿qué? Primer Mundo, Potencia, comunicó Syrah Australia. Pero claro, el dulzor ¿qué hace? En palabras, cansa. Y el Syrah con todas las D, por ejemplo, en la última escena de Cristo, el cuadro S, dicen que el vino que estaba en la copa era Syrah. Andá a comprobarlo, ¿no? Obvio, andá a preguntarle, como cuenta Rolo, tenés que ir con el túnel de tiempo. ¿Entendés? Pero tenés esa mística que no tiene otra variedad. Entonces, el Syrah en la Argentina no es tan fácil porque se deshidrata bastante, o sea, cada variedad tiene como su vericueta. Acá mencionas el Syrah en San Juan. Sí, a ver, lo que pasa es que el Syrah en San Juan, te voy a decir de dónde nace la estrategia magistral. Ah, Mendoza se hace el banana con Malbec, claro, M, Mendoza, M Malbec, bueno, San Juan, S, Syrah, olvídate. Algunos dijeron, che, esto es igual a Australia. Entonces hagamos Syrah y Bionier, que son dos variedades a Australia, o sea, que se da muy bien a Australia. Nada que ver. San Juan, confirmado, eh, no es parecido a Australia. No es Australia. No hay koalas en San Juan. Esto es confirmado acá. Ni cangura, ni cangura. Pero ponele que a nivel climático, sí, pero el clima no es todo, es el clima, el suelo, el hombre, un montón de cosas. Con el Syrah estamos recién empezando, yo no creo, tampoco todas las variedades se tienen que dar bien en todos los lugares. Claro. Tenemos un coso así con el Malbec, agradezcámoslo y multipliquémoslo. Y si otras se dan bien, bienvenido sea, pero tampoco querramos tener todas, ¿no? Hablando de etiqueta cara, una de esas es por la denominación de origen. Cuando yo te consulté, cuando fui a a Pomerol, que por ahí era, cruzaban la calle o alguien que no respetaba y le sacaban la denominación de origen y costaba mucho menos. ¿Ya hay denominación de origen argentina de Malbec? ¿Estamos en proceso? ¿Qué tiene que haber para que tengamos un doc? Hay, no, a ver, doc ya tenemos porque la primera denominación de origen se inicia en el 89 y se dictamina en la 92 que es el doc Luján de Cucho para el Malbec. Tenés de Luis y Bosca, de Nieto, de Lagarde y me falta uno que ya me voy a acordar. ¿Es Ucardi? No, 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 es de Luján de Cucho, ya me va a salir. Es Norton, perdón, Norton, sí, sí, Norton. Ahí están los cuatro doc que hay. Ahora, eso que es una, de alguna manera, está inspirado en el viejo mundo que los vinos son conocidos por zonas, acá no, acá era, che, vamos por los varetales, pero ahora, ahora no, hace rato que nos dimos cuenta que los varetales es una parte de la película. Necesitamos más contenido y ahí es donde el lugar aparece y tiene preponderancia. Hoy hay muchas IG, indicaciones geográficas que empiezan a hacerse conocidas, ¿sí? Ahora, cada conformación de una IG trae, como todo en la Argentina, polémica detrás. Entonces, cuando se arma la IG Paraje Altamira, que suena lindo, qué sé yo, de pronto, del otro lado de la calle de Paraje Altamira quedó Peñaflor, ¿no? Y Peñaflor demostró que, y lo dejaron afuera por una, a ver, son lugares, pensá que una denominación de origen lo acuerdan los productores. No es legal, digo, no es legal en términos de... Es una reunión de consorcio. Exactamente. No es que el gobierno dice, hagamos tal cosa. No hay límites geográficos, nada, es una cuestión natural. No, pará, flaco, de acá para acá es distinto. Protejamos el vino, listo, dale, ponele. Pero, ¿qué pasa si del otro lado del alambrado tenés alguien y dices, no, pará, che, yo soy como ustedes. No, vos no, porque no sé qué, no sé qué. Y se arma unos toles, toles. Por eso, por ejemplo, Hualtayari, nombre propio, en términos de vino. Cuando empezaron el EG, terminaba siendo en cinco partes el EG. O sea, el EG tiene cinco partes porque no se ponían de acuerdo. Porque es tan grande. Entonces, estamos en pañales en eso. Es interesante asociar un vino a un lugar porque es lo único que no se puede copiar y que no se puede llevar a otro lado. Pero no falta un rato todavía. Y más para que la gente... Yo así era no puedo detectar un lugar. Claro. Si no lo leo en la etiqueta no lo detecto, te juro. Para liberarte y que te encargues de la comida, para que llames, ¿cómo se viene este 2020? Vos ya probaste el primero 2020, ¿se viene bien? ¿Es auspicioso? Sí. ¿Hay que seguir comprando 2019? No, a ver, primero que los 2020 que van a llegar de acá a fin de año van a ser solo rosados, blancos, y blancos como jóvenes, simples, y algún que otro tinto. Los grandes, vinos van a llegar dentro de dos años. Lo que sí fue impresionante como el adelantamiento de la cosecha le vino bárbaro por lo de la cuarentena. Entonces, es como que si la naturaleza se hubiese avivado y le dijo, muchachos, acelero ahora porque van a estar complicados. Una locura. Realmente... O sea, fue la tierra, la planta que dijo que hay que cosechar antes. Es que los mismos enólogos no lo podían creer, iban a probar la uva percodere en marzo. Sí. Upa, esto ya está. Sí, el año pasado cuando lo hicimos, el 15 de abril, no, pará, no puede ser, vamos de vuelta. Análisis. Boludo, esto está. Perdón, perdón por lo que no. Esto está. Hay que levantarlo. No, pero el año pasado tardamos un mes y medio. Hay que levantarlo. Empezó a levantar, ta, 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 y de pronto, 19 de marzo, tú, 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 más allá de que la ilusión. Impresionante. Era una actividad esencial. Exceptuada. Sí. Pero generó complicaciones, pero por suerte. Y lo que va a tener, los grandes vinos, va a tener esta connotación de cariño y de significado. Imagínate dentro de dos años cuando estemos con una copa de este mismo vino, si querés, o dentro de tres, 2020. Guau. La etiqueta con barbijo que va a haber, ¿no? Con él. Va seguramente. Va a mover cosas. Más allá del vino en sí. El vino, de vuelta, es una parte. Te gusta una película o vas a ver una película por el actor principal, la actriz principal, te aplaudo. Ahora, la película puede ser una bosta. Sí, sí, sí. Tu actor te encanta y lo defendés, pero la película no era buena. Bueno, un vino, para que un vino sea bueno, te tiene que gustar toda la película. Totalmente. Bueno, ya los probaremos. Fabri, hablaría 800 horas con vos, de hecho, seguiremos hablando en otros momentos. Será un placer. Salud. feliz día anticipado para el lunes. Igualmente para todos. Estamos hablando, así que feliz día para vos y para todos los que están ahí del otro lado. Gracias por esta charla súper interesante, Fabri. A vos. A vos y disfruta la paredes de Kika. Lo haré. Bueno, vos el guiso de lentejas. De Gustavito. Ahí está. Un saludo a Gustavo. Abrazo. Chao, Guido. Gracias. Chao. Bueno, ahí pasó Fabricio Portelli. Hemos hablado largo y tendido, no sé qué hora es, sobre vino, sobre lo que más sabe Fabricio, que lo explica tan bien, que es como él mismo dice, que le llegan mensajes de gente que no toma el vino, que no le gusta el vino, pero lo bien que lo habla, lo bien que lo trata, le dan ganas de, o al menos le interesa el tema. Así que acá ha sido súper interesante. Queda guardada la charla acá en Arroba Radio Mitre y también en el canal de YouTube de la radio en Radio Mitre. Vamos a subir la charla para que la puedan volver a ver y compartir. Nosotros nos reencontramos el lunes. Adiós. Gracias a todos.